¡Viva Porfirio Cadena! ¡Vivo! En esas tierras del norte vive presente un bandido Siempre recuerdan al hombre llamado el ojo de vidrio El tenebroso bandido de la sierra del Guajujo ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera ¡La Madriguera! Una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Señorita, ¿por matar a un pelado nos pueden mandar a la prisión por toda la vida? Sí los descubren, pero supongamos que ustedes liquidan a esa persona y se van de estas tierras Oiga señorita, pero... ¡Párate, párate, párate tantito Manuel! ¿Manuel? Sí, meme, sí meme Ya sé que no te gusta que te digan Manuel Porque quieres que te digan meme Pero quiero decirte que la señorita tiene mucha razón Porque podemos empinar ese pelado y largarnos para otras tierras Claro, siempre que haya buenos centavos No debería tratar asunto tan delicado con unos desconocidos como ustedes Pero, hablando francamente Me parece que son hombres de armas No tienen arraigo por aquí Y puede convenirles el trabajito Mire, bueno... Permítame, permítame Yo les doy cinco mil pesos Para que se lo repartan entre los dos Si liquidan a ese hombre Se trata de un peón De un simple labrador Su nombre no importa Yo le ordeno que acuda donde ustedes me digan Y cuando llegue de parte mía Lo matan Bueno, ¿y el dinero, linda? ¿Lo tendrán enseguida? ¿Y por qué no antes? Porque música apagada hace mal son Yo estaré cerca de donde liquiden a ese hombre Me aproximaré Veré que está muerto Y les entregaré el dinero ¿Y? ¿Y si hace lo que San Jorge? ¿Qué hizo San Jorge? Se rajó y era de palo Yo cumpliré mi palabra Si no lo hiciera Ustedes podían perderme Necesito saber si están dispuestos ¿Y por qué quiere matar a ese hombre? Esa es cosa que no les importa a ustedes Repito Hago maltratando ese asunto con unos extraños Y creo que ya he hablado demasiado De acuerdo, señorita Bueno, pero con la mitad del dinero por delante Nada de eso Déjame a mí, Manuel Óyeme ¿Cómo has estado? Te digo que me dejes a mí con este asunto, hombre Está bueno, está bueno No me regañes, papá Creo que usted es el más indicado Para que terminemos con esto Señor... Garza, Garza Hilario Garza Para servir a usted ¿Qué estás diciendo, Mondao? Cállate la boca y déjame arreglar este asunto, Manuel Con una... Dispense usted, señorita Pero es que este Manuel es muy bruto Y siempre tengo que batallar con él Pero le aseguro a su merced Que me haría lo que yo le diga Si nos entendemos claro con este asunto Así lo creo Bueno, ¿acéptan los cinco mil? Encantado, señorita Encantado Mi nombre no tiene por qué establecerse en este caso Como usted quiera Por aquí cerca hay una cabaña que le dicen Casa de Aperos O la Casa de Aperos Es un lugar donde se guardan algunos instrumentos de trabajo Vamos caminando para mostrarles ese lugar Sí, señorita La señorita Aida Descubrió de pronto todo el peligro que significaba para ella el viejo Mariano Carrizales Poseedor de aquel secreto en el asesinato de su tío Serafín Y al encontrarse con Lino y el Tejano Sin conocerlos Sin haberlos visto nunca antes Tuvo la intuición de que eran malos De que eran aventureros peligrosos Y que podían servirle para eliminar a Mariano Se fueron cabalgando hasta llegar a la mencionada Casa de Aperos Aquí es Esa es la cabaña que dice usted, señorita Sí El hombre que ustedes eliminarán Vendrá a buscarlos hasta aquí No es hombre peligroso No acostumbra a andar armado Más mejor Más suave Suave Le dirá que viene de parte mía Y eso será su identificación Para que ustedes lo maten Pero debe quedar bien muerto Cuando caiga Yo me reuniré con ustedes Me cercioraré de que está muerto Les entregaré el dinero Y ustedes enseguida Abandonarán estas tierras Esta condición es indispensable Y aún es tiempo de que me digan que no Si no están dispuestos a marcharse lejos Y para fin Con cinco mil pesos, señorita ¿Y para qué sirven cinco mil pesos En los actuales momentos, señorita? Es lo que estaba pensando yo Si esos cinco mil pesos Los hace usted dólares Pues son cuatrocientos dolaritos Porque estamos al doce cincuenta por ciento Y entonces Cinco mil pesos o no hay nada Está bueno, señorita Está bueno 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 Pues si está de acuerdo aquí, mi Lee Cállate, cállate, cállate Yo soy el que resuelve este asunto Ya te lo dije, Manuel Está bueno, está bueno Pero no te enojes ¿Qué iba usted a decir, Manuel? ¿Cuándo? Hace un momento cuando dijo Lee No se fije usted en eso, señorita Es que como yo soy el que tengo que arreglar Todos los asuntos de los dos Este mondingo me dice su abogado Y ahorita me iba a decir ¿Licenciado? Por eso se quedó diciendo Lee Ja, 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 ja Lí ¡Suscríbete al canal! Pero como no es hasta mañana, ¿pues tenemos tiempo de pensarle? Y últimamente, ¿pues no nos cae mal esos cinco mil de la águila, hombre? Pues no sabemos ni sequera qué enseña esa vieja presumida. Puede ser de la misma gente del hijo de Corfirio que quiera atendernos una cama para que caigan los redonditos. No, hombre, eso no, Tejas, eso no, hombre. Vamos a seguirla para ver a dónde gana. Te digo que no, Tejas. ¿Crees que ya no puede hacer la misma cosa? ¿Crees que ya no tiene ganas de saber quiénes somos nosotros y para dónde vamos? Bueno, pues ahorita nos hacemos guajes y a ver dónde nos metemos, por lo pronto, para que no sepa que estamos en San Felipe, por aquello de que nos venga siguiendo y tenemos tiempo para de aquí mañana para pensar en el asunto. Y si resolvemos que nos conviene y que no hay peligro al ganarnos esos cinco mil pesos, pues, ¿quién se ha muerto de eso, mi Tejas de Oro? ¡Ya me la cambiaste tú! Ya porque yo te digo mi lino de oro, tú me vas a decir tu Tejas de Oro también. Bien, 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 bien. Pues luego. Vámonos, ándale, vamos. Oye, oye, Mondao. ¿Eh? Y antes de que se me olvide me vas a decir, ¿por qué demonios me dices, Manuel? Ah. Yo no me llamo Manuel, ni me cuadra que me digan memes. No sé, ya sea normal, Tejas. Querías que esa vieja supiera que soy lino y que tú eres el Tejas. Pues por eso te llamaba Manuel, y le dije que yo era Hilario Garza. Pero tú eres tan bruto que ya me ibas a decir lino y te quedaste diciendo, ¡Li! Porque yo me atravesé y no te dejé acabar la palabra. Pues yo no sabía de lo que se trataba, hombre. Oye, te lo podía decir, hombre. Se trataba de que esa vieja no supiera quiénes somos. ¿Comprendes, Manuel Méndez? Bien comparado, señora chichillora. Bien comparado, pero que sea ya la última vez que se ofrece. Oye, oye, lino. Y por cinco mil pesos se sellan la mitad pa' ti, pa' mí. Vamos a dejar estas tierras cuando tenemos a Porfirio como macho lazado bajito de la panza. ¿Cómo será, Sonzo, Tejas? No seas mens, hombre. De estas tierras no nos vamos. Y entonces ya falta ver si hacemos ese trabajito que quiere esa señorita. Oye, ¿y quién será él? No te acuerdas en lo que leímos en aquel periódico. Oh, ¿no te acuerdas que el periódico ese decía que la sobrina del hacendado asesinado por Pedro Rodríguez lo acusaba de haberle puesto una trampa pa' matarlo? ¿Para mí que esta señorita es la tan sobrina esa y que quiere deshacerse de ese hombre que dicen porque con toda seguridad sabe algo que pueda perjudicarla? Y, 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 eso debe ser, eso mismo. Bueno, pero, pero ¿cómo le haríanos pa' saber si ese a un noto? Eso es muy fácil, hombre. ¿Eh? A ver, a ver, ¿cómo? Ahora lo verás, ahora lo verás. Te voy a demostrar que no estoy equivocado en mis observaciones, Tejas. Sí, sí, sí. A ver si no metes las cuatro. Ahorita salimos de dudas. Ya está llamando. Ya está sonando la llamada. Y vamos a ver de dónde contestan. Lo malo es que no sabemos el nombre de EA. ¿Bueno? Ya, Tejas. Ya bregamos. Bueno. ¿A dónde hablo, señorita? Pues, ¿a dónde quería usted hablar? Está hablando a la tienda del alto. ¿Quién habla? Dispense, señorita. Está equivocado. Es su voz, Tejas. Es su voz. Estoy seguro de que es su misma voz. Ya fregamos más de vara. Ya picó mi gallo al otro. ¿La voz de Ken, hombre? Bueno, bueno, pues... ¿Pues de qué fregados me estás hablando? ¿Por qué no te explicas, hombre? ¿Pues de qué estamos hablando, Tejas? ¿A cómo serás, bucéfalo? Pues la voz de la señorita que nos contrató para matar al pelado ese. Ah. Ah. Todavía te digo que voy a telefonarle a esa hacienda porque caí en su teléfono en la cartilla y todavía estás preguntando que a Ken. Oye, Lino. Oye. ¿Y ya es la voz de EA? Es su misma voz. No puedo estar equivocado. Es la señorita sobrina del hacendado asesinado. Y entonces, ¿qué decir que ese hombre a quien quiere matar debe saber algo del asesinato? Algo que pueda perjudicarla. Como te lo dije antes, hombre. ¿Y? Bueno, ¿y qué hacemos ahora, Lino? Hay que pensar muy despacio en lo que tenemos que hacer, Tejas, para no meter la pata y para poder sacarle a este asunto todo el provecho que puedanos. Y si nos jugamos águilas, ¿quién sabe si nos haganos ricos en estas tierras del Bajío? ¿Y? ¿Cuál Bajío? ¿Cuál Bajío? ¡Pues este, hombre! Alcina se llama las tierras donde estábamos el Bajío, hombre. Ah. Ah, güey. Ah. La Loma de la Bruja ¿Puede creer usted que soy de las brujas de la petaca? Porque la petaca queda más para acá, muy cerquita de Linares, la tierra de la leche quemada y la música de tamborazo. No te estaba preguntando nada a ti, muchachita, puesto que no eres tú la que pretende el empleo de ama de llaves. ¿Estuvo usted en la escuela, Candelaria? Pues seguro que sí. ¿Sabe contar? Sí, señor. ¿Con qué cuenta? Oh, pues ni modo que con el banco de comercio, porque no tengo ni en qué quererme muerta. Pero cuento cómo nos enseñaron en la escuela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis... Ya, 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 ya estuvo suave. Le pregunto a usted si sabe contar, porque un ama de llaves es la persona que prácticamente lleva a la administración de la casa y no voy a emplear a una burra. Yo no soy burra. No te estoy diciendo así, Cande. Ah, ya de Cande y todo. No, pues tenemos que tratarnos con confianza, porque yo soy ballet y el chef en esta casa. Y los señores han depositado en mí su confianza para su organización. Y te voy a dar la buena noticia de que te voy a emplear como ama de llaves. Ay, ¿de veras? Ah, qué bueno. No creas que te empleo por tus méritos, porque me pareces una persona de escasa educación, pero hemos batallado mucho para conseguir una buena ama de llaves y tengo que aprovechar tu buena voluntad. Y para conocimiento de las dos, me llamo José Refugio Rosales y Jazmín Chulitas. Pero todos me dicen cuco, con cariño. Ah. Si la muchacha Mónica quiere quedarse contigo, podemos darle el carácter de doncella, destinándole algunos emolumentos muy modestos y podrá compartir tu habitación, Cande. Pues... ¿Qué quiere decir eso de... de... monumentos? Ah, yo no dije monumentos, chaparrita. Dije emolumentos. O sea, un sueldo mensual para que trabajes en esta casa. Ah, pues... si me pagan alguna cosa, pues... yo quiero quedarme aquí con doña Cande. Pues... eso depende de ti, chaparrita. ¿Y a poco se está muy alto? ¿Te picas porque te digo chaparrita? Pues, cuidado, porque si me pica, no me vanería. Pues, deberías agradecer que te hablo con cariño, Mónica. Pasen las dos por aquí para decirles cuál será su habitación. Vengan por aquí. Síganme. Doña Cande. Síganme por aquí. Doña Cande. Doña Cande. Eh. ¿Por qué hablan, Silla? Es un muchachón. ¿Por qué enta? Parece que es de los otros. ¿De cuál es otro, doña Cande? Cállate, porque nos oye. Cuando menos ya conseguimos trabajo y vamos a estar juntas. Si no nos gusta la chapa, pues al rato nos vamos y le buscamos por otro lado. Ah, a mí no me gusta este hombre, doña Cande. ¿Qué sabe qué parece el comenado? Mire, mire, mire cómo se frunzan los pantalones. Sí. Y mire, y se menella el demonio al andar. Ah, ¿te parece una mujer, doña Cande. Más o menos, tú. Voy a Guanajuato. Tengo que ver al señor. Ya sabes, José Refugio, que no debes perder de vista a esos hombres. Me refiero a los recién llegados. Pierda usted cuidado, señorito Alexander. Y hace usted muy bien desconfiando de esos palurdos. Yo le aconsejé que no los empleara y no me hizo caso. Los necesitamos, José Refugio. Pero si no hace nada, señorito Alexander. Ayer por la tarde, se desaparecieron y no volvieron hasta la hora de la cena. Y eso sí, con un hambre feroz. Carne, huevos, frijoles, café y postre. Y le dieron el mate a las tortillas. Eso no importa, José Refugio. Pero obsérvalos en mi ausencia, por favor. Sí, señor. Quiero darle una buena nueva, señorito Alexander. Debe saber usted que hoy, precisamente, acabo de emplear a nuestra ama de llaves. ¿Sí? Sí, señor. Es una señora más o menos para el caso. No me parece muy culta, pero sí acostumbrada al trabajo. Es mejor que seas hijo, José Refugio. Y te felicito por haber encontrado ya a nuestra ama de llaves. ¡Qué caray! Ya creía que no la íbamos a conseguir nunca. Y no vino sola, señorito Alexander. Vino acompañada de una muchacha fuerte y sana. Buena para el trabajo. Y que está de acuerdo en ganar un modesto salario como doncella. Magnífico, José Refugio. Magnífico, José Refugio. Bien lo dijo mi hijo Alejandro. Tenían que venir estos a molestarme. ¿Por qué los dejarían entrar hasta mi celda? ¿Quién dice que las tierras rodando se encuentran, Porfirio? Arrieros hemos y en el camino andamos. Y al dar la vuelta nos topamos. Es verdad. Ya me había dicho, mi hijo, que ustedes están en mi rancho. Y también me dijo cómo cayeron por estas tierras. Estamos trabajando contigo, Porfirio. Y en la cooperachos. No hablen tan fuerte. No hables tan fuerte, Texas. Ok, ok, ok. Ustedes saben que no los quiero cercas de mí. Y que no les hago ninguna confianza. Porfirio, no la friegue. Porque los dos son unos traidores. Éranos, éranos. Tiempo pasado perterito plus cuán perfeuto del verbo ser, Porfirio. Y por lo tanto, ya pueden decirme la cantidad que quieren pa' que se larguen lejos de estas tierras. ¿Cuánto quieren, desgraciados? Sí. Porfirio, tú estás preso por la traición de una mujer. ¿Y qué tal si te decimos que esa mujer nos acaba de ofrecer cinco mil pesos pa' que matenos a un pelado que le estorba? ¿Qué estás diciendo, Lino? ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas a este Porfirio Cadena. Porque allá en tierras lejanas, él tiene su madriguera. ¡La madriguera! Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. ¡Muchas gracias por su atención!